...porque de hermano, que me hagas fallar la misma venta de un tipo Vamos, vamos, es lo mismo, iba pa' largo, el trabajo por color en el montado Hay así, lo que quita la delgao, que no se lo mueven aquí con la de los palos Y hasta el arranquito de helado, salen semanales cada mayo Y hasta el arranquito de helado, salen semanales cada mayo Aquí nos encontramos celebrando el cumpleaños de nuestro compañero Abad Cuenca, que cumple 18 años ¿Qué tal, Bachi? ¿Cómo te estás pasando? Aquí lleva ya como unas 30 Wings y las que faltan, ¿eh, Bachi? Aquí con todos sus compañeros, conviviendo con una gran familia El estimado Tony Aguilar, saludos Tony Saludos, saludos Aquí está Fernando, nuestro ingeniero, un buen manager La voz aterciopelada de nuestro compañero Fernando Fernández Por acá tenemos a Daniel, bajista, a Rubén, nuestro requintista, cantante también Nos lo estamos pasando de maravilla, muchísimas gracias Gracias a toda la gente que nos apoya en las redes sociales Y que felicitar a nuestro tubero y tarolero Abad Cuenca Saludos, Bachi